¡Por calo de la radio! ¡Me hace bien! ¡Por calo de la radio! ¡Radio Show! Hoy vamos a dar el horóscopo de Pisis. Hoy es un día propicio para andar en patineta. ¿No le... ¿Patineta? Sí. ¿Tú tienes patineta? No. Ah, qué lástima, bueno. ¿Y qué hago? Y bueno, no andes en patineta. Sí, sí. Si tenés una camisa amarilla, reforzale el botón del puño izquierdo. Eso te traerá una grata sorpresa. No le puedo creer. Así es. No sé si es el amor o... No, ¿qué pasó con los astros? ¿Hubo pelea? Bueno, atendeme esto porque es muy importante. Sí. Saturno se saca un anillo y se compromete a conseguirle trabajo a Júpiter. ¿Cómo que se saca un anillo? Claro, porque tiene muchos anillos. Claro, sí, Saturno. Se compromete. Sí. Ah, mire qué bien. A buscarle trabajo a Júpiter. ¿Y eso qué va... ¿Qué problemas va a traer? Y es por eso que hoy, solamente por hoy, no juegue al handball. ¿Qué tiene que ver? Pero yo no pensaba jugar al handball hoy. Bueno, pues... Justamente. No sos el único pisciano. No, no, está bien, está bien, está bien. Bueno, te digo algunos famosos de Pisis. ¿De qué? De Pisis. De Pisis, sí. Antonio Banderas. Antonio Banderas de Pisis. Así es. No sabía. El Turco Alul. ¿El Turco Alul? ¿Se acuerda qué jugaba en San Lorenzo? La verdad no. ¿En qué año jugaba? Juega de 4 en San Lorenzo. De 4 en San Lorenzo. No sabía. Sí, de 83 en San Lorenzo. No, no, no me acordaba, no me acordaba. El Turco Alul. Mira qué bien. ¿Qué más? No se acuerda. Bueno, y también Pepe Grillo. ¿Es Pepe Grillo? ¿El de los dibujitos? El de los dibujitos. No sabía que era de Pisis. El personaje... Mirá qué bien. El personaje de Pisis. ¿Le podemos decir en el horóscopo fenicio que es Campi? Bueno, ¿en qué año naciste Campi? 69. 69. 10 de febrero. 10 de febrero. Serías bolsa de cuero. No. ¿Bolsa de cuernos? Bolsa de cuero. Ah, bolsa de cuero. No, no, no. El te di bolsa de cuernos. Digo, ¿cómo se enteraron? Bolsa de cuero. Es capaz de llevar cualquier cosa a cabo. Ay, Dios. Es una persona muy despistada. Se cuelga por cualquier cosa. Eso es verdad, ¿eh? Y le encanta irse de weekend. Muy bien. Ah, bueno. Defínese más. Y soy de andar en cuero. Sí, claro. Gracias, el horóscopo. Muchas gracias. Muy completo el informe. Radio Show. Gracias. Gracias.